La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es positivo, ¿no? Estás liberando suelo, dejando ese suelo que pueda tener un tratamiento natural, consolidando la ciudad, sobre todo en muchos casos como tenemos aquí, con densidades relativamente muy bajas, y estamos liberando suelo. Entonces, ese tipo de mecanismos, que no sé cómo se pueden llevar exactamente o más concretamente al casco urbano, a la ciudad consolidada, a mí ese tema me interesa, porque creo que es uno de los problemas. ¿Cómo conseguimos suelo libre para dotaciones públicas en los centros de las ciudades sin menoscabar derechos y que realmente se pueda hacer, no que solamente se pueda hacer en el papel? El problema no es tan simple. O sea, estás hablando de una cosa muy puntual. Las reflexiones administrativas no es... es un punto que está dentro de un ámbito, de una forma realística. Es un instrumento, ¿ah? Pero no es todo. Es decir, quedarte con una parte para eludir el todo es no entenderlo realmente. ¿Lo digo para qué? Yo no eludo el todo. Yo busco mecanismos reales. No, él está hablando un poco de cuestiones de regeneración urbana pura. ¿Qué mecanismos hay? Que no es un mecanismo que no se entiende por sí mismo, se entiende en el marco. ¿Cómo está en el plan de reforma? Pero Laura, ¿podrías hablar así? Sí, guarda, por cuanto riguarda Roma, como dice Alfonso, Estos son mecanismos atuativos all'interno del principio de evaluación. En particular, estos mecanismos atuativos, en el caso del Regulador de Roma, son de cinco tipos diferentes. Un tipo, que es lo de la requisición compensativa, es lo de obtener las áreas a standard, que entonces tiene este indice de edificabilidad con áreas que imprende servicios públicos, La compensación edificatoria es un caso muy particular que es muy tipico de Roma respecto a otras formas y es esto, hay un trasferimiento de los derechos edificadores de comprensorios que eran edificables según el plan predigente que no eran grabados por vincos ambientales y por tanto en nuestra legislación i rivali avevano el derecho a mantener los derechos, pero al momento que ha ritenido de construir una parte del sistema ambiental de 87.800 ha dicho que no puede edificar porque debe ser un área per un parco, un área ceduta all'amministrazione, ma sono aree prevalentemente esterne, non sono aree dentro, sono aree esterne che formano quel grande sistema ambientale e anzi questi diritti edificatori per il 99% dei casi sono trasferiti verso l'interno della città, cioè verso quelle parti che sono più suscettibili per la trasformazione, sono più idonei a essere trasformati perché diciamo che tutta la nuova edificazione del piano regolatore è una nuova edificazione che va a completare le aree urbanizzate, quindi è una nuova edificazione che è una parte molto piccola percentuale rispetto all'edificare esistente, è il 9% e va a completare le aree già prevalentemente urbanizzate. Ma è vero anche che questa è la compensazione edificatoria e la compensazione edificatoria è la cosa molto importante che deve avvenire a parità di valore immobiliare, ok? Quindi se io vado da un'area, diciamo, avevo un diritto edificatorio su un'area esterna come queste e vado verso la città, il mio diritto edificatorio si riduce, ok? Passa che il contesto è distinto, perché il diritto edificatorio è universale, è un plafond come in Francia, cioè tutto è un sistema generale. No, 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 tutto il suelo tiene minimo. In questo caso, diciamo, erano i diritti edificatori del piano vecchio che noi non potevamo tagliare, per cui li dovremmo ricompensare o pagare, e non ci sono soldi, o compensare, cioè consentire a questi di andare in aree più idonee alla costruzione. Però è vero anche che c'è un terzo tipo, che io non ho avuto, che è quello del rinnovo cubano, per cui sempre all'interno del principio, diciamo, di pericolazione, noi abbiamo previsto la possibilità nella città consolidata compatta, quella più densa, quella che è nata, diciamo, in attuazione del vecchio piano, prevalentemente senza aree per i servizi, senza piazze, eccetera, non è periferia, è area densa, diciamo, nella parte più centrale della città, con storia fuori. E se tu sei un privato, o un gruppo di privati, e accetti di demolire, perché sei tu, non è previsto, prescritto dal piano, ma se, diciamo, tu vuoi demolire una parte di questa città chiudezza, per fare una piazza, un barco, eccetera, e accetti di trasferire questo diritto in aree più esterne, che però sono sempre fuori dal sistema ambientale, ovviamente, sono aree, diciamo, intermedie, non sono così vicine al centro, ma sono, diciamo, un po' più esterne, allora a quel punto tu hai il diritto a una premialità e ti trasferisci, trasferisci il tuo diritto insieme a una premialità in queste aree, e questo è per il rinnovo urbano, quindi diciamo che, a parità di valore immobiliare, situando o meno di quote di premialità, stabilite già con il piano regolatore, quindi non negoziazione caso per caso, ma già definite con il piano, con delle regole già definite nel piano, diciamo che tu puoi utilizzare questo sia per creare parchi nella parte più esterna della città, diciamo, quindi più verde, sia per creare, diciamo, spazi pubblici nella città più densa, come utilizzando meccanismi diversi nell'ambito dello stesso principio. E questo è perfettamente possibile in España. Noi abbiamo fatto nel plan general, nel unico sito che ci hanno pesato, perché creiamo che era una regla, abbiamo fatto una unità, un sector di giurba consolidato discontinuo, non consolidato discontinuo, con due proprietà dei militares, per fare una plazza al otro lado del puente di Israella Catolica, compensando edificazione nel otro lado, dentro de los límites, che marca la lei, un standard máximo di metro al metro al metro al quadrato, e resolvendo a los militares un equipamento privato, che crei che non poteva risolvere, cambiando l'uso o resilienza. E questo è perfettamente possibile, perché non è un tema complicato, dal punto di vista tecnico, il problema è che o lo fa in plan o via modificazione è molto difficile. Mi explico perché la modificazione tiene, in España, però se il plan non lo vuole fare, perché politicamente non lo vuole fare, mi explico. Però è interessante, questo si può fare qui, possiamo fare un sector... Lo che passa è che devono essere cose concreti, non una costa della strada. Quindi, lì sta la possibilità di farlo. Però, anche se può compensare, se abbiamo un standard máximo di metro, se abbiamo un approfittamento medio in un sector de humanità, di 0 a 50, e possiamo arrivare a 0, lo che sia, a 70, abbiamo un margine di 20, che possiamo compensare a altri sectori che vogliamo che desapareciano. Però sempre che abbia diretti inscritti. E il tema dei diretti inscritti in España è differente, perché non è un plafone. Si, ma, però, entiendene, che dipende un po' da volontà politica. Però, come lo faccio? Questo? Come lo faccio con la legislatura? Come lo faccio con la legislatura? Hace un concetto in mente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El tema es cómo hacer un nuevo proyecto de actuación sobre un proyecto de actuación que se puede resolver con las diferencias. Porque las diferencias tienen un canon de cesión en España. ¿Me explico? Si yo traslado, ¿cómo materializo? Si yo traslado una edificación, tengo que transferir sus equipamientos y sus... Si dejo libre una cuestión, no puedo transferir solo la edificabilidad, tengo que transferir también las obligaciones que lleva a esa edificabilidad. Y eso se puede hacer. Se puede hacer negociable. Y con algún pequeño cambio en la ley. ¿Puede permitir hacer esos cambios entre dos categorías o dos clases distintas de suelo? Suelo urbano, porque ya está referida la organización, y suelo urbanizable, evidentemente. ¿Había un margen en qué momento se les consolida el protocolo? Sí, en caso concreto en Victoria, yo creo que hay dos cuestiones importantes a que me entienda. Primero, es una negociación más allá de las normas, más allá del plan general, es un curso. Es un curso entre la administración pública y los promotores. Entonces, primero, es muy importante que la administración pública tenga fuerza, tenga músculo. Y ese músculo se lo está dando el plan general, se lo está dando la normativa de la ley de su suelo. Por eso, a veces es importante esa rigidez en los planes, imposible para estas negociaciones. Y primero, que otra de las petazas, digamos, es que el suelo está en manos de no más de dos o tres grandes promotores. De dos o tres grandes promotores. ¿Eso se llama? ¿Eso se llama? ¿Eso se llama? ¿Y propietarios? O cuatro, quizás, ¿no? Entonces, la negociación es más fácil. La negociación es más fácil. Pero es una negociación de taberna, quiero decir, es... Cada uno coge fuerza y, bueno, en el caso del Ayuntamiento en Victoria, no se quiere que se desarrollen sectores que actualmente son solo aplicables, porque perfectamente se puede repetir. No sé si se puede repetir, es que, de hecho, en la realidad, el suelo no ha sido transformado. Pero es el plan general del 2003 y eso es absolutamente ciudad consolidada. Hay alguna posibilidad en la revisión del plan general que eso no se viene a ejecutar porque se ve que es absolutamente erróneo. Pero, claro, la fuerza que tiene el promotor de que ese plan general tiene ya aprobado 12 años y las sentencias de los tribunales hayan avalado que el derecho que adquiere un propietario o un promotor cuando se aprueba un plan general, no hay que ser obriste, es la fuerza de los promotores. Pero, por otro lado, está la crisis económica y está alguien diciendo que yo te dejo mañana mismo levantar aquí más pisos. Los derechos esos cada vez son menos estados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Luego quedamos una fuerza a media vez cumplido para organizar que no ha cumplido. O sea, cada uno lo tiene... Sí, claro. Pero lo cierto que no nos vamos a engañar es que a fecha de hoy no se ha desclassificado. Todo el mundo dice que se va a desclassificar, pero como os decía, no está muy claro que haya una voluntad política de desclassificar porque a la fecha de hoy todo el mundo asume desclassificar suelo como un fracaso. O sea, esto que el mensaje que yo estoy diciendo es que es un fracaso invadir más suelo sobre la brícola productiva, nosotros observamos si somos patateros, nosotros somos técnicamente muy fértil, eso es un mensaje que me oyes a mí. Pero el político realmente piensa que dejar de crecer es un fracaso porque la realidad que tenemos es que esto se va a acabar, este momento de que la burbuja de comerciaria ha explotado y que a ver si cambiamos. Entonces, la realidad es que desde hace cinco años estuvimos hablando de desclassificación, todo el mundo al nivel técnico tiene clarísimo, al nivel político también, sobre... Pero lo cierto es que no se ha hecho nada. Lo cual hay que decir que esto que te estoy contando igual al final la cabana voy a dar borrachas. ¿Y sabes por qué ha sido posible que los militares están en concesión? Porque tienen mucho. ¿Y por qué les amenazas que determinadas cosas no se las vas a hacer? Yo creo que estamos confundiendo lo que es un instrumento legalmente establecido en la legislación estadounidense. Eso, la transparencia, el aprovechamiento de su país, es decir, el derecho que tiene todo el respeto y tener asignado un uso a utilizar esa disciplina donde quiere, como quiera, llevando a acuerdo, es un instrumento del plan general. Y otra cosa es que la lengua es que es para resolver situaciones que le daban. Cuidado, que ya el plan es otra cosa. Cuando esa situación se resuelva, probablemente la relación y desaparece. No sé cómo decirle, pero para resolver situaciones que le daban el plan en ese sentido, y ya no a las de la educación del plan general. Pero no es un instrumento... Aquí estamos hablando de derechos adquiridos, de situaciones que le daban. Si no, no habría ese tema. Es decir, un señor... No, por favor, en el caso este es un señor, un militar que tiene un cuartel, que tiene derechos sobre el cuartel, y en el cuartel le vas a hacer una plaza. Entonces, él tiene derecho a decir que le había quedado al cuartel. Entonces, si la llevas a un sitio. Y estás intentando, la situación heredada es que él tiene el derecho. Y tiene fuera otro derecho. Entonces, acombinas esos dos. Yo es que creo que hay una cosa interesante en tu reflexión sobre... Y yo te diría una pregunta, Alfonso. Ya que, ¿en qué medida? Tú dices, la ciudad no es resiliente. Pero, ¿en qué medida este principio de regeneración, de enfrentarse a la ciudad de Pededada con mecanismos más inteligentes, más complejos, la regeneración urbana hace que esa ciudad donde ciudad como obra y ciudad como producto sea más obra y menos producto? Si eso es posible, claro. Si sale la lucha, claro. Y es posible la lucha porque, a pesar de todo, el efecto de que la no existe. Y el cambio al que se le sometiga es, nunca llega a consularse en el propio. Siempre queda un permanente que hace que vuelva a entrar y resista. Si lo hacemos, por supuesto, y la regeneración puede tener ese. Si se implementan, si se implementan, si se implementan, si se implementan, si se implementan. Entonces, ¿entendés? La regeneración o instrumento que producirá la recuperación de ese sentido de obra, de necesidad, de uso, de la ciudad siempre, de la ciudad siempre, de la ciudad. Si, por ejemplo, hay más cuestiones. Si, también. Bueno, un pequeño cambio. Una pregunta para Ferra Paraguay. A la luz pre-tabes letal, para el cobre su estado de la... La historia de la maraña en relación, pero con el texto de la patrimonio y el realismo, que ha causado tensión histórica, simplemente, con la extracción, o patrimonio que entiende a la consideración de otro histórico como problema islado, y la luz pre-tabes letal y la luz pre-tabes letal y la luz pre-tabes letal y el realismo que entiende a su consideración integrada en la poder para generar. ¿Cómo ves, por el estado de la cuestión y se volverá a los sentidos? En la segunda parte de la pregunta es que yo creo que hay un esfuerzo, por todo por parte, por parte de la obra, por parte de la administración urbanista, con más adaptaciones y correcciones, que han asumido esta visión de la alimentación de patrimonio, insertar la analógica de los instrumentos de la alimentación general y especial, que ha hecho un esfuerzo por incorporarlo, entonces hay una coordinación, pues acá no existía una visión autónoma de los dos mundos, entonces ahora sí que están perfectamente insertados los instrumentos y los mecanismos reguladores. Pero la alimentación de patrimonio tampoco es demasiado precisa a la hora no de regular las piedras, de regular los bienes, de regular es tan complicado como la ciudad, que define un poco, también instrumentan las monologías, instrumentan mucho las cosas, la información urbanística. Entonces, bueno, hay unos principios de protección, hay unas determinaciones que deben tener, casi un formulargación, los conjuntos históricos, donde hay un plan especial de protección, con unas terremotas muy escuetarizadas todas, asumidas, y mucho más por un mercado de la alimentación urbanística. En ese sentido, no hay un problema legal, es que no hay un problema legal, pero son los principios, los paradigmas, los que se mueven en el mundo, ya es una discusión un poco más complicada. Yo creo que la visión de patrimonio se va ampliando también los partidos que lo tutelan, es decir, los que tutelan en el crédito de los planes, o las administratores que vigilan el imprimiento, ese instrumento, a la hora de discutir los conflictos en los tornos fundamentales, en las aprobaciones de los instrumentos de planificación, en las declaraciones, que es mucho más abierta y que es más sensible a los problemas sociales, a la realidad de los edificios, en su uso, la necesidad de lo importante, la actividad, con una herramienta, no voy a hablar de eso, pero esa idea de un paisaje humano tiene que ver con incorporar mecanismos de autogestión en los planes y incorporar esa dimensión del programa procesual, es decir, cómo mantener la vitalidad, cómo planificar y cómo regular, es bastante difícil, con flexibilidad o dinámico, y esa idea, creo que si va acabando lentamente, lo que va a través de estos planes que vienen casi impuestos desde UNESCO, estas entidades del Servicio Internacional, del patrimonio, los planes de gestión, esa especie de preocupación, los puntos más de patrimonio mundial, atender a lo que está pasando allí, no al bien espacial y físico, sino a lo que ocurre, y con lo que no hay material, las tradiciones, los paisajes, los perros internos, la identidad colectiva, entonces, bueno, todo esto es... Está siendo muy positivo. Me refiero a ser positivo, ¿no? Yo quiero que diga, digo, te diría dos cosas. Para hablar de la ley, el pensamiento, ahora no quiere catalogar algo más por nada de la historia. Por ejemplo, Goyo, ha tenido un problema con el campo grande, porque el campo grande no es un jardín histórico. Pues no quiere ni oír de aquí, lo hemos medido, pero igual un expediente sobre el jardín histórico, los del patrimonio, por pereza, porque no quiere pelear con nadie, y los del ayuntamiento, porque no quiere salvar el patrimonio, el campo grande es un jardín histórico y no lo tiene que catalogar. Esto es alucinante. Lo que usted tiene que comprobar desde la administración de cada sitio se mira con una perspectiva de quién aplica el plan. Es lo que le hace lo peor. Es verdad que el ayuntamiento no quiere incorporar, digamos, competencias y problemas derivados de la protección patrimonial y lo que tiene que hablar más bien es catalogar y establecer problemas más precisas. Y a mí me parece que se me ha encantado de incorporar esa visión más cultural. Ya no lo voy a decir para nosotros, porque es un trabajo que ha hecho a veces que yo colaboro. El tema de hacer el urbanismo parcela a parcela que hemos querido hacer en Mayanud, frente a un urbanismo un poco... no le gusta la menta. Nosotros queremos proteger, podríamos decir, el contenedor y dar diversidad de usos. Lo que quiere el ayuntamiento es exponer el contenedor y tener más posibilidades de usos. No sé si lo digo. Nosotros queremos proteger el contenedor, que es la parcela, que es el edificio histórico, que es la complejidad y luego dar cierta libertad de uso en determinadas cosas. No le entiende. Lo que quiere es que el contenedor pare realmente o no vale. Porque uno puede hacer dos plantas más. que es un poco el contenedor por sus manos. Entonces, aquí, yo creo que la misión dominante de los encendamientos sobre los temas históricos es facilitar que el mercado pueda trabajar libremente. Con lo que esto significa, dicho sí. ¿De acuerdo? Eso es como lo veo yo. No sé. Entonces, si me permite, si tú dijese qué conclusión es tuve en la gente de toda la punta, no sé. Yo decía, que no se va a acabar con esto, con esta situación. Es decir, yo creo que, aunque parezca algo que no es posible, yo creo, yo creo que en este país hay un problema político que la palabra de acuerdo está encima de la cabeza. O sea, yo creo que, ojalá, ojalá, sigamos así, a esa palabra, en este caso, la expresión general, puedan aparecer otras opciones políticas que emitan a los dominantes por la vida ver solidarias a apartar. en este acuerdo hay varios a nivel nacional de la sociedad. Hay que poner en marcha. Uno de las que tiene que ver con esto. ¿Por qué no pensar que se puede no acabar con la meta humana? Estaría encantado. Pero pueden llegar a un acuerdo. Yo acabaría. Otro no. En el acuerdo de invitar y yo creo que esto se va. Y bueno, ustedes, vamos a quedarnos en el tiempo de ejercicio, en el tiempo de ejercicio. ¿Cómo procederlo? Eso sea un acuerdo nacional. Eso es posible. O iría. Vamos. Ahora la crisis que viene, puede ser posible. Como por ejemplo la inversión nacional, la proporción injusta que hay en este momento entre la renta del capital y la renta del trabajo. Una sociedad no puede funcionar si la renta del trabajo tampoco es debajo de la renta del capital. No puede funcionar. Hay que llegar a un acuerdo y que esa renta del capital no baja el desempeño del puente interno. Y que la renta del plato del capital es el mínimo de la renta del capital y la renta del capital por ser de la renta del capital. Ya está bien. Hay que llegar a un acuerdo así. Acuerdo probable que uno de ellos o varios de ellos tienen que ver con la renta del capital. Tomarse el mercado de la renta del capital. Y la conversación de la renta del capital y la renta del capital. Bueno, tenemos un objetivo de la renta del capital. No, 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 no. 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 No. No, no. Por ejemplo, que está muy localizada, ese déficit, es muy escaso, en ese tópico extendido de que es necesario para seguir vitalizándolo en un centro y de que hay una demanda insatisfecha permanente, no es cierto. Es decir, normalmente la respuesta es que no es necesario hacer unos abarcamientos, son muy pocos situados en unas posiciones muy concretas y muy fácilmente resolubles, de hecho, todos los que se plantean en práctica ya están planificados, no es un problema, como se nos hace, el automatismo, para sitios donde es necesario hacerlo. La propuesta, nuestra utópica propuesta de regulación, no es decir, drásticamente, llegando a estas conclusiones, se prohíbe el abarcamiento, no. Vamos a establecer los mecanismos de regulación de aquello que esté, digamos, en cumplimiento o la justificación funcional, en la paracela de la ansiedad, del impacto, de otros problemas, de brutalidad, de arqueología, etc. Vamos a ver, cumpliendo el estándar local, en la paracela de aparcamiento, hay unas necesidades legales que se plantea resolver, o sea, lo que no se pueda. Y a partir de ahí, eso, ese plus, digamos, esa plus valía, porque tiene una rueda clara, pues, de alguna forma, que requierta, nosotros pensamos varios mecanismos, ¿verdad? Bueno, que, muy aceptamos, muy agradablemente contemplados, nos entienden, bueno, pues, obliguemos a concesionar el plus de responsabilidad, obliguemos a hacer una cesión por eso. Entonces, bueno, nosotros ponemos un límite, a partir de ese límite legal, eso con putificabilidad, o eso, en verdad, es un último griego más, el derecho de la tienda, que debería, es acabar con eso. Pero, al regularse de manera concesional, entra dentro de un mercado que es el grado del mercado, ¿vale? Porque, si no, no hay un operador que se puso, no ha vendido la parte. Y el operador es el público, está vendiendo hace mil, y tampoco la ha vendido, porque ahora hay su larga, tú encuentras, si tú tienes dinero, encuentras aparcamiento, ¿me explico? No muy caro, si es alquiler no es muy caro, en el centro histórico, si alguien quiere aparcar, y tiene una plaza de garaje, encuentra, no demasiado caro, en alquilerio. Lo que estamos, fíjate, nosotros hemos dicho, haces diez viviendas, puedes hacer hasta veinte plazas de garaje, no gusta. Porque el negocio, pero el negocio del garaje produce en un espacio, que nosotros, hay una cuestión que hoy yo no ha citado, pero estamos sobre el arenal del esguero. Y estamos reconduciendo las aguas subterráneas, cada vez de una manera más extraña. Y lo que queremos es intentar procurar que el impacto sea moderado. O sea, como dices, un cacharro. O sea, tú sabes que hay dos o tres apartamentos en Guayaoil, que están con una bomba, con una media caña, con una doble parece, con una bomba de achique funcionando continuamente. Y con una segunda, de por si falla esa. Porque es tan difícil impermeabilizar los muros antiguos, para hitras técnicas. O sea, nosotros, pero no es una cuestión de oferta y demanda, porque nosotros no podemos saber si la demanda está satisfecha. Porque es un término. Lo que nosotros tenemos que, por cuestiones ambientales y de patrimonio, limitar la oferta a lo que es razonable. Eso es el razonamiento humanístico que funciona a mí. Porque yo no soy alguien que tiene que satisfacer la demanda. Yo tengo que introducir una lógica de razonamiento en función de unos datos. No sé si me entiendes. Porque la demanda es subjetiva. Puede estar siempre insatisfecha. Yo, que quiero comprar una plaza, 15.000 euros, no encuentro plaza de garaje. En fin, estoy con demanda insatisfecha. No sé si bien. Ojalá se hubiera hecho el urbanismo de los últimos 20 años. Así, porque no se ha hecho así. Sí, pero claro, cuando estás, estamos. Ojalá, vosotros tenemos que incorporar. Yo, que ya no. Bueno, yo te he creado de las 20. Que en el grado de las 20, o sea, esos estándares, lo estamos uniendo con un mejor, ¿no? O sea, no tienes que tener uno, dos, ni uno coma dos, y quizás ni uno ni nada, ¿no? O sea, la oferta general, ¿no? O sea, esto es... Nosotros estamos mostrando más que a un modelo de movilidad, a un modelo de transporte público. No queremos que el de hecho de tener un aparcamiento sea un derecho a otro de tanto. Estamos haciendo plazas de aparcamiento... Aquí se acaba de cambiar también con la debida de regeneración. El suelo urbano, el solidado, necesita una plaza de aparcamiento cada 100 metros cuadrados del mismo. No, pero para otros, en el año 1500, el ayuntamiento... Es que, claro, precisamente, yo veo que la legislación va en esa tendencia, ¿no? Bueno, por favor, quiero decir, que está diciendo que, bueno, Eduardo, Eduardo, que está diciendo que precisamente por este criterio el estándar exigido de regeneración, y esto es una ley, la ley normal, que es una ley que todavía no se ha visto la virtualidad, pero yo creo que puede tenerla bastante en muchas cosas, es intentar que los estándares estén más ajustados a la realidad, a la realidad, a la necesidad. Pero es una tendencia hacia un principio de sostenibilidad, es decir, a mí me parece ir perfectamente razonable. Y si Valladolid va a ser una armadilí, probablemente, dentro del futuro, lo que hay que pensar es que en el centro histórico no van a poder entrar los vehículos, o van a poder entrar determinados vehículos. Es decir, el residente, pues el bien tendrá que ocupar esos aparcamientos concesionados, o tendrá que utilizar un vehículo fuera del centro. Es decir, a mí me parece, es muy importante también el bajorrasante, lo que has dicho antes de las aguas subterráneas en la ciudad, eso es crucial, pero de cara también a unos principios de, bueno, pues, ecológicos, de los suelos. Pero que los suelos hicieron en la calle Santiago, no ha habido inconvenientes para encargarse, que está enterrado, o está encargarse en la bóveda, o tiraron lo que va a... Pero, claro, ¿por qué es esto? Claro, esto es una coyuntura, esto todo es muy difícil, gracias a Dios no hay ningún último a ti. Pero es... Yo creo que hay que cambiar la mentalidad, tenemos que defenderlo. De todas las formas, yo creo que tenemos que tener a estas autoras una cosa muy clara, Miguel, incluso, bueno, voy a visitar muchas ciudades de España, tenemos un montón de ejemplos de centros teatralizados, calles que fueron asuntizadas, y siempre pasa lo mismo, siempre hay un primer proceso de quejas que en los comercios van a perder no sé qué. En el momento en que los coches eran de esa calle, esa calle se llena de gente. Entonces, hay una reflexión, ¿esa gente dónde estaba antes, vendida en los coches? ¿O es que la gente que vive aquí, vivía y por fin puede salir a la calle, puede colonizar su espacio público, vivirlo? De repente, los comercios, los bares, sacan sus terrazos a la calle, cuando antes estaban, se inventaban paracetas entre los coches, pasos simples. Entonces, ¿por qué? Pero el último proyecto que me ha enseñado Goyos, de cuatro plantas de baratas y mecanismos internacionales, es una zona peatonalizada, peatonalizada desde hace años y en esto. Pero es que también el plan general obliga a tener plazas de aparcamiento. Entonces, esa contradicción hay que resolverla. Si en el plazo... La ley ayuda. La ley ayuda, pero hace falta... Claro, pero la ley de obligación, pues ahí hay 16 viviendas y ahí 60 y tantas cosas. Sí, claro, pero la desproporción sigue siendo... ¿Cómo tenéis previsto en el plan que se resuelva la obligación, o lo habéis quitado, lo habéis dicho yo, de que en un edificio, en el centro, de 100 metros cuadrados de planta, que se pueda rehacer, los apartamentos propios de ese edificio, que por lo que no se va a pasar de aparcamiento de convivienda, ¿dónde daño? Igualmente, porque lo que hay al lado y abajo... ¿Se fue donde daño? Se fue donde daño. Claro, un edificio, sí, es un gran aplauso. Bueno, es una obligación porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, incluso, ¿no? Arregamentos como un poco a 300 metros, la primera opción sea coger autobús de transporte público, con la agencia de transporte público, que después el capital, el cual sería tener un aparcamiento, pero justo abajo de la vivienda. La realidad es que si tú subes... Ya, pero yo los voy a quejar desde que me obliguen a ello. Sí, sí, eso es. No, son referencias de la agencia 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 de la agencia, ¿No? Yo solo el ID 7 es 1, el ID 7 es 1, como lo puedes hacer otras cosas, porque en una rehabilitación no te pueden obligar, no te lo entiendes, lo que es la que es la sótana en un distrito, no te pueden obligar. ¿No? Tú creo que eso es una evidencia de los años 60, donde realmente los productos no hacían apacamentos porque era más caro, y luego se llenaban los barrios de tener sin ningún apacamiento, que en Farahoga de los barrios, Es decir, la habitantes con callos que no saben dónde están. Es una vez que se ha modificado. Sí, eso, ¿sabrá? Eso es un decreto. Ha cambiado el panamá. Los comodores de Valladolid. Para ellos es mucho más rentable. Sí, sí, sí. Se cambia. Ahora nadie es que no quiera cerrar este punto, pero desde el punto de vista de las paradigmas, hay que, digamos, desfavir de construir el parámetros porque luego llegan a los calles de coches. Y cada vez más, sí que vamos a casa, vamos a acuspechas de la Metropolitana en Barcelona, vamos a acusar a un coches que se van a estric cold, mejor se puede estar en cualquier sitio. y que no, ya todo, ya todo. Va a ser de la mañana. Para el mañana. Una cosa que se trata de estar aquí.